Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Ok, esta edición de Camite que acaba de salir este fin de semana pasado. Ajá, en la mole. En la mole, como el señor Damián ya había previsto. A huevo, lo predije. O sea, literal, se esperaron a las últimas semanas del primer trimestre, casi, casi. Te dije que lo iban a hacer, incluso estoy esperando que el 31 de este mes, ¿sí tiene 31 días este mes? Sí. Ah, lo siento, no sé ni en qué mes vivo. Este, se anuncia ya sea Sankarea, este, Holic o cualquiera de los otros títulos. Sakura no, yo sé que no lo van a anunciar ahorita. Va a ser hasta finales de año, estoy casi seguro. ¿Ya anunciaron también RGB, ¿verdad? No, anunciaron Guerreras Mágicas, pero no dijeron fecha. Ok, bueno, Camite nos va a tener bastante ocupados este año y bastante pobres también. Sí. Y bueno, vamos a empezar, esta va a ser una reseña muy especial, muy bien preparada por el señor Damián. A huevo. Vamos a hacer mucha comparación con varias ediciones de este manga. Así que, pues empezamos. ¿Qué nos puedes decir, en primera instancia, sobre la versión de Camite? En primera, que respetaron muy bien la edición original de Japón. La portada, contraportada, incluso la portada original del libro o del manga, que es en blanco y negro. Así lo maneja la edición original de Japón. Ahora, otro detalle es de que las páginas iniciales son en blanco y negro. Bueno, alguna queja se dieron en redes sociales por ese motivo. Pero, la edición japonesa es en blanco y negro también. Las páginas a color solo se dan en las ediciones especiales que salieron. De ahí en fuera, el color de la página no es completamente blanco, aunque aquí se ve blanco. Pero no, de hecho me gustó bastante. Como ya dije en el video anterior, las páginas en blanco no son como que las ideales para leer. Y esta no se va ni al blanco extremo, pero tampoco se va al color amarillo típico de Panini. La impresión del manga en sí es muy buena, de hecho me sorprendió bastante. Más que nada porque, ya más a detalle vamos a explicar eso. De que la portada se me hizo que está como que muy apresurada su impresión. No sé, eso es lo que me dio la impresión. Porque sí se nota una caída en la caridad de la impresión de esta portada a las que nos tiene acostumbrados. Tanto en el color, siento que es más el color. Y el color hace que la imagen no se vea tan nítida. Cosa diferente a... La siguiente dice... La versión de Norma Editorial. Comprada por el señor Damián que hace medio año más o menos. Un poquito más. Antes de que se anunciara que aquí en México iba a salir la versión de Camite. Espero se vea bien en cámara. Pero hay una gran diferencia en el color. Aquí podemos ver que los protagonistas tienen hepatitis en la portada. O sea, están amarillos. Y pues sí se ve mucho mejor el color en la versión de Camite. Algo que me comentaba el señor Damián es que esta imagen seguramente la agarraron de un libro de ilustraciones. De arte. Y no supieron colorearlo. De hecho, aquí podemos ver que... Ya moviste la cámara. Sí, lo siento. Que la contraportada es distinta. Aquí se... Norma hizo lo que se le pegó la gana, ¿no? De hecho, tanto en la tipografía... Ah, también. Al menos para mí se ve... Horrible. Mal como está el nombre de Tsubasa, ¿sí? O sea, por lo menos como que mantuvieron, por así decirlo, la tipografía de nombre japonés. Pero traducirlo de esa manera se ve mal. Al menos a mí no me gustó. Aquí un paréntesis. Ajá, también iba a comentar. Ajá. Camite la regó en esto. Ahorita vamos a hacer comparación con otras versiones para que vean a qué nos referimos. Pero ya de entrada vemos que es distinto aquí, ¿no? Sí, bastante. Y otra cosa que Norma hizo que las demás no, a menos de que hizo lo que se le pegó la gana, pero es algo que... ¿Positivo? Positivo de lo poco que se agradece de esta versión, son las páginas a color. Que se ven bonitas. De por sí, tengo que ser honesto, yo no he leído este manga. Tengo intenciones de hacerlo. Quémelo. ¿En manga o yo? Tati. Ah. Paréntesis. Entonces, esta ilustración la he visto a color y aquí está muy amarillo. Tiene hepatitis. Sí, de hecho se nota en el video. Como decía, no he leído, pero nada más de ver las primeras imágenes, a mí me parece una historia muy bonita, menos como está empezando, porque tengo entendido que va empeorando, por así decirlo. Para bien. Para bien, o sea, sí, es trágico, pero... Del bueno. Pero el bueno. Ajá. Ese que disfrutas, ¿no? Como en las novelas de aquí, de México. Pero sí es algo muy diferente a las demás versiones, aquí podemos verla con la versión de Kamite. Y a menos a mí, no personal, me hubiera gustado que estas páginas las hubieran sacado así. A mí también. Pero es algo que Norma hizo únicamente en su edición. Sí, porque la edición japonesa no viene así, cosa que respeta mucho Kamite. Lo cual comentábamos que es algo raro, porque se supone que Japón, ¿cómo se dice? Evalúa mucho las ediciones que van a sacar en otros países. De hecho, Panini se ha justificado con eso muchas veces. Aquí es completamente amarillo. Y en este caso, vemos que Norma hizo lo que se le pegó la gana. Vemos que a Norma le encanta el color amarillo. Se lo puso a los personajes, a las ilustraciones y a la portada. Mira, de hecho, aquí un extra de Norma, que no tiene este, ¿no? Ajá. Lo mismo que acá. Así es. Fuera de eso, ¿esta versión es española? Sí, es española. La traducción, ¿cómo la ves? Va. Comparando estos dos. Puntos positivos de Kamite, que es idéntica a la versión en Japón. Y la traducción es de aquí de México, así que no hay modismos raros o palabras que no entendamos. Realmente está muy buena la edición. Traducción e impresión. Incluso hasta su... Empastado. Incluso hasta su empastado es muy bueno. No sé si se alcanza a ver. Aquí se ve el rango de tolerancia que le ponen para poder abrir las hojas. De hecho, está al límite. Está muy cerrado, pero no te evita leerlo. De hecho, no sé si se alcanza a ver. Ahí se ve la línea, límite de la viñeta. De hecho. Con la otra. Está muy cerrado, pero sí se puede leer. A ver, ¿la versión española abusa de los modismos? Sí, bastante. Y esta, no sé si se alcanza a ver lo que no, no tiene ese rango. Si lo comparo con el de Camite. Aquí vemos el blanco, que es el rango que se le suele dar en el empastado para que se pueda abrir. Y en el de Norma no lo tiene. Y muchos dirán, ah, pero no se nota tanto. No, se nota un chingo. Aquí insistirán. No, no, justamente abrí esa misma página. Qué bueno, qué suerte. No se ve esa línea. No. Literal, las viñetas están pegadas unas con otras. Y ese es el mayor error de esta edición. Esta edición tiene unas páginas más blancas que las de Camite. La impresión también es muy buena. Eso sí debo admitirlo. Se ve muy detallada. Incluso es más grande que la de Camite. No sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Es como por milímetros más grande. Ahí se ve un poquito. Ajá, sí. Milímetros más, más, más grande. Aquí se nota más. Pero aún así, te cuesta mucho poder leer o distinguir las viñetas que están en el lomo. Y es realmente complicado, de hecho, abrir. Hay una en específico que sí tuve que abrir, meter los dedos y aún así me costó trabajo leerlo. Así que puntos positivos de norma. Páginas a color. Impresión. Y la portada, excepto por el color de la portada. Porque sí tiene mayor resolución a la portada de norma que todas las demás. Incluso que la misma japonesa. Se me había olvidado mencionar ese pequeño detalle. En el video casi no se ve, pero ya en persona sí se nota bastante. Si uno compara las portadas. Camite tiene mejor color a pesar de la queja que dije del color. Pero la resolución sí se ve muchísimo mejor en la de norma que en esta. Va. Lástima de sus personajes enfermos. Sí, ya sabían que iba a estar mal la historia. Que se iba a poner muy mal. Ahora, dejando a un lado las ediciones españolas. Chan, chan, chan. Nos vamos con la primera edición que hubo aquí en México. De Editorial Vip. Así es. Muchos ya conocen la Editorial Vip. Y no es famosa por su calidad. Así que realmente la portada es horrible en Editorial Vip. Incluso está más cerrado el ángulo de la imagen. Está más cortada. Se ve como más angosta. Incluso con boquita estirada en comparación a la de camino. Ajá, de hecho. Como que la cogieron. Ni le pusieron un marco más ancho. Y parece más como puro trazo. De hecho. Hasta se ve como doble. Ándale. Los colores son más oscuros. Y la calidad de la impresión es muchísimo inferior. Ahora. Esta de igual forma está basada en la edición japonesa. Como pueden ver. Tiene exactamente la misma contraportada. El lomo. Y es a lo que iba. Estos sí respetaron el lomo de la edición japonesa. Está al revés. De que tiene. Los caracteres japoneses. La editorial arriba. Y su base. Bien bonito y marcado. Aquí en Kamite. Se les ocurrió ponerle su base. Nada más. Porque sí. Algo que no habían hecho. Incluso con la detoradora. Stengate. Y otros títulos. Habían mantenido. Los títulos originales. En el lomo. Y es por eso que digo. Que ahí sí la regó Kamite. Ahora. De ahí en fuera. Pues tiene casi los mismos elementos. El color. Como ya volvamos a mencionar. Está muy mal. Aquí se ve como que lavado. Y no es por el tiempo. Está muy bien cuidado. Así es. Y el marco más grande. Y el marco más grande. Sí. La editorial que invadió aquí. Este. Está igual justo. Como yo. Sí. Como yo. De hecho. Debo admitir. Lo que para ser de beat. Este se puede abrir muy bien. Está muy bien empastado. Los que ya conocen beat. De repente. Como que aquí se atora. Y se. No te deja abrirlo. Y truena todo. Bueno. Sí. Sí truena. Pero. No tanto. Exacto. Este sí tiene unas hojas. Un poco más. Aquí se ven blancas. Pero no. No se dejen engañar. Son un poquito más amarillas. Igual la calidad. No es la mejor. Pero. Se puede entender. De hecho. Este como que es más oscuro. En su impresión. No sé si tú lo alcanzas a ver. En el video. Por desgracia no se ve tanto. Un poquito. No tanto. Como las ediciones. Tanto de. Norma. Como de. De Camite. Y la calidad de las hojas. De hecho. No es tan. Mala. Mala. De hecho. Es más como que más rígida esta hoja. Que de las que nos tiene acostumbrados. Pero sí. La textura es siendo un poquito distinta. Bueno. El panini de ese entonces. Ajá. Exacto. Barato. Con un montón de títulos. Muy accesibles. Pero. Pero sacrificando calidad. Exacto. Sacrificando calidad. Es lo que tenía mucho beat. Y es lo que tiene mucho panini. Perdón. Pero. Es mi lanqueja. Ahora. Chon chon chon. Sí. Señores. No hemos terminado. Sí. No tengo el tomo número uno. De la edición japonesa. Por desgracia. Pero tengo este. Las hojas. Son amarillas. Ahí sí. Le doy el favor a panini. Porque son casi igual. De amarillas. Pero tienen mejor calidad. No son tan porosas. Ni tan. Delgadas. Como las de panini. Así que la tinta. Se puede impregnar mejor. Y se ve. Muy bien. Su impresión. Cosa que en panini. No. Perdón. No soy hater de panini. Hace poco. Me compré. Muchos mangas de él. Pero. Sí me gustaría. Un poquito más de calidad. El tamaño. Es idéntico. Bueno. Ahorita se ve un poquito grande. Porque no le he quitado la. Como ven. También es en blanco inerlo. De hecho. Esta portada. Es un poco mate. A diferencia de. De la de. Camite. Muchos nombres. De editorias. Que se me revuelven. Pero es. Prácticamente lo mismo. Como pueden ver. No tiene hojas a color. Como ya lo habíamos mencionado. Se notan luego. Luego que estas. Imágenes son a color. Bueno. Es blanco inerlo. Se entendió. Se entendió. Y es más amarilla. El empastado. Obviamente está. Muy bien. Exceptuando por. Esto. Sí se ve. Sí se ve. Ajá. Sí se ve. En panini. Digo en camite. Perdón. Muchas editoriales. Se me olvida. Está muy bien. También. Norma. Está. Incluso. Hasta en bit. Se ve. Está mejor. Muy bien. Ni los japoneses. Son perfectos. Sí. Ni ellos son perfectos. La portada. Y es por eso que digo. Del color. De hecho. Si se alcanza a notar. Aquí el verde. Se ve un poquito. Más claro. Yo no sabía. Cómo describirlo. Hace ratos. Que se lo comentaba. El señor Damián. No es que esté. Más oscura. Como. Hablábamos. En el video. Del manga. De Asylum Boys. En el caso de panini. No es ese caso. Sino que. Más bien. El color. Está más. Cómo decirlo. Saturado. Tiene más color. Vaya. Sí. No es que esté más oscuro. Tiene más color. Es. Es una gran diferencia. Quisiera imaginar. Una versión de panina. Panini de este. Y aquí. A lo mejor el cabello. En lugar de ser café. Lo tiene negro. Casi. Sí. De hecho. Aquí se nota más. El color. Aunque yo. No sé. Me da la impresión. De que esta es una. Impresión. Apresurada. Precisamente. Para sacarlo en la mole. Me da la impresión. Espero que. En futuras. Reimpresiones. Arreglen eso. Si no la arreglan. Es porque así. Ya es el formato. Es que perdieron práctica. O sea. La pasaron mucho tiempo. Sin sacar nuevos mangas. Como un año. ¿No? Sí. Más o menos. Más o menos. Como un año. Ahora. El material de esto. Este es muy superior. Es ligero. Pero es rígido. No sé cómo explicarlo. Estas son rígidas. Y no tan ligeras. Al igual que la de Norma. Que se ve por allá. ¿No? Norma. Norma de hecho. Es un poquito más. Más aguada. No es tan rígida. Pero sí. Más pesada. De hecho. Está mal doblada. Le queda atlante al manga de Norma. Sí. Se le sale constantemente. Y por último. Tampoco tengo el número uno. No los pude conseguir. Estas son ediciones del 2006. Cuando salió el manga. Esta es la edición especial. Japonesa. A japonesa. Y es lo que les voy a comentar. O ya les había comentado. Esta sí tiene páginas a color. Solamente en estas ediciones especiales. Salieron páginas a color. Muy bonitas por cierto. A mí me gustó mucho. Sí. Las ilustraciones de Clamp son geniales. Esto generalmente es Nelo. Pero bueno. Aquí. Cosa que. Creo que no mencioné. O sí. No. Sí. Sí mencioné. No se ve en el video. Lo siento. Pero sí es realmente. Muy amarillo. Color periódico. O sea. Por ya decir. Cosa que. En estas ediciones. Sí son blancas. De hecho. Al ser un formato más grande. Tiene mayor resolución. Hasta tiene separador. Me encantan estas ediciones. Me arrepiento de no haberlas conseguido. Sí mencionas la pasta dura. Ah. Sí. Y pasta dura. Y caja. La portada no es mejor. Pero. El formato está bonito. Y ya si quieres la portada original. Te viene una postal. Donde estás. Con su portada original del manga. Y está muy bonito también. Obviamente las ediciones japonesas. Son como que. El estándar a seguir. Y bajo ese concepto. El manga de Kamite. Cumplió muy bien las expectativas. Realmente. Si lo comparamos con su. Con su. Con su. Con el. El manga original. Solo los detallitos del color. A lo mejor esto de su base. Y aquí. Que no. Realmente no. No me atladaron del todo. Pero bueno. Eso ya es gusto mío. También leí en redes sociales. Que a muchos no les gustaba. Que mantuvieran la portada original. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero comparado realmente. Con su edición. Japonesa. Kamite hizo muy buen trabajo. Prácticamente es una calca de. Solo con algunos detallitos. Que ya mencionamos. Que eso que dice Kamite. Que quiere mantener. La calidad del formato. Lo más parecido posible. A los japoneses. Si. Realmente es algo que yo. Yo atladezco. A mí me encanta. Eso que tengan. Guardapolvos. Verón cubre polvos. Que sean del tamaño. O sea. Me encanta. La edición de Kamite. Por eso. Por eso tengo muchos problemas. Con las de. Panini. Ahora. Kamite versus Kamite. Va. Porque. Si hubo cambios aquí. Es lo que estábamos checando. Hace rato. Perdón. Mucho ruido ahorita. Sí. Los odio a todos. Tenemos aquí por ejemplo. El primer número de Steins Gate. Puedo traer otro si quieren. Tengo el de Another también. Rayos. Los odio. Bien. Cállense. Y volvemos. Perdón. Problemas técnicos con los vecinos. Como mencionaba. De entrada podemos ver que el tamaño cambió. Los mangas de Kamite de hace un año y cacho. Son más grandes. Sí. Digo. A mi gusto. Hubiera preferido que estuvieran con ese tamaño. Pero volvemos a lo mismo. Se está manteniendo al formato japonés. Lo cual pues no está mal tampoco. ¿Verdad? De hecho desconozco si el formato japonés de esta edición sea así. Habrá que investigarlo. Ahora. Al menos yo lo siento. Que el guardapolvos está un poco más grueso en esta versión. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo siento así. Siento que está un poquito más grueso. Es casi lo mismo que versión japonesa versus norma. Que este es más ligerito. Pero es grueso. Y este es más delgado. Pero se siente más resistente. Es casi lo mismo. Y vaya. Va a haber diferencia aquí obviamente con el dibujo. Porque no son los mismos. De hecho bastante diferencia debo decir. Pero me parece que la calidad de impresión se mantiene. Sí de hecho es la misma. Se nota más en las letras. En el dibujo no lo podría decir tanto. Ya que es un estilo completamente diferente. Sí. Con lo único con lo que puedo comparar es con las letras. Y recho sí. Se mantiene la calidad. En eso no bajó nada. Se le agradece a Kamite. Cosa que también muchos lo han estado criticando. Que siento que es más crítico por hater que por otra cosa. Ya tienen odio porque pasó un año sin publicar nada. Y ahora. Ahora sí. Kamite versus Panini. En este caso vamos a mostrarles dos versiones de Panini. Están al mismo precio ¿no? De hecho sí. De 100 pesos. Y lo irónico es que están al mismo precio. Hablábamos de este manga en el video pasado de Asylum Boys. Tengo aquí el primer número de Twins Are Exorcist. Puedo decir, no tengo para comprarlo, pero he visto la versión japonesa. Y puedo decir que la portada está bastante bien. No como Asylum Boys que le hicieron más oscura. Sí. Pero bueno, no vamos a hacer comparación de Twins Are Exorcist. El tamaño es un poco más grande el de Panini. Bueno, no un poco, de hecho sí se ve bastante. Sí. Un poco más alto. Ligeramente más ancho. Ligeramente. No sé si se vea. Pero ya sin entrar tanto en lo que hemos dicho muchas veces. La calidad es muchísimo superior en Kamite. Sí. Obviamente no tiene comparación. No tiene cubre polvos. O guarda polvos. Ya no sé ni cómo se dice. Las páginas. Este no tanto como otros. Pero sí se ven delgaditos. Ajá. Y porosas. Es mi conflicto. Está porosa. Pero no tan porosa como One Week Friends hubiera traído ese. Sí. Esa edición también es la peor. De los que tiene Panini en calidad. Y no tan amarillas como otros trabajos. Por eso me gustó mucho esta edición de Panini. Pero aún así hay mucha diferencia con Kamite. Y ahora. Con otro trabajo de Panini. Pero más grandecito. Tamaño de una caja de Xbox. Ándale. En este caso es Bitune número uno. Mismos problemas. No tiene. Este sí es separador. Mira qué bonito. Me acordaba de eso. No tiene cubre polvos. Pero las páginas. Mismo problema. En este caso. Si comparamos el Kamite viejo. Con el Panini. De esta edición. Están de hecho del mismo tamaño. Ligeramente más alto. El de Kamite. Fuera de ahí. Muchísimo superior este. Pero si nos mantenemos en Kamite Kamite. Ah espera. Para que hay un paréntesis. Referiendo al video pasado. Esto es lo que comentaba. Sobre las páginas a color de Panini. Esta edición está muy bonita. Como esta página a color. Y aparte. Estas ediciones de Tunes de Rexosis. Tiene como que póster. Y de hecho. No creo que si es número dos o tres. Que tiene uno más grande todavía. Por eso. En manga de Asylum Boys. Estaba un poquito descuidado. Regresando al video de ahora. Kamite contra Kamite. Mantiene la calidad. La única diferencia. Es un poquito. Es el formato. Sí. Es el formato más chico. Y un poquito. Que estaba más grueso. El guardapolvos. De ahí en fuera. Ahora el precio. Yo considero que es aceptable todavía. Ya que de por sí. Los mangas de Kamite. Estaban a 99 pesos. Creo que sí. Eso estaba a 95. Ah va. 95 pesos. Sí fue un golpe bastante fuerte. Para algunos. 15 pesos más. Sí. Pero no sé. Yo como una vez se lo comenté a Lalo. Por la calidad que nos trae Kamite. Siento que sigue estando muy barato. Comparado con Norma. Como ya dijimos. Que este me costó en 170. 180. No recuerdo bien. Más que nada porque es un producto importado. ¿No? Y. Teniendo esa calidad. O sea. Calidad incluso que puedo decir que. Comparada con la japonesa. Comparada con la española. Que es muy buena. Por solo 110 pesos. Sigue siendo aceptable. A mí no me pesa tanto el precio. Todavía si lo hubieran subido a 120. A 150. Como más o menos cuestan estos. No es exageración. Aquí en México. Un peso. Cuesta mucho. Esa diferencia. Entre irse caminando. O en metro. Sí. Me ha pasado. Este. Pero aún así. Yo vuelvo a lo mismo. Si. Si te interesa. El título. Y lo puedes tener. A una calidad. Bastante buena. Y comparado con los últimos títulos. De Panini. Que están a 100 pesos. 10 pesos. Realmente no es tanto. Y además. Puedes aprovechar alguna oferta. Que de repente sale. ¿No? Ya que si él es un loco. Aficionado como yo. Que los quiere comprar. En cuanto salgan. No se ha visto. ¿Eh? Con tantas versiones de. No. De hecho. De ningún manga. No. Este es diferente. Tengo mi explicación. Para cada una de ellas. No lo pienso decir ahorita. Pero no las compré todas. En un mismo momento. Sí. Claro. Ayer no fuiste a buscar. Todas estas ediciones. No. Claro que no. No es en serio. No. Ya no consigues esta edición. Al menos yo ya no. No la he encontrado. Estas todavía las consigues. Pero esta. No. Ya. Está muerta. Ahora. Yo realmente. Considero que es un muy buen manga. Le pondré un 9. Bajo la. El formato de Japón. Un. Ay. Es que bajo el de. El de España. Está bastante difícil. Por el tamaño. Las hojas a color. Pero el. El empastado. Si le quita bastantes. Bastantes puntos. Y el color de la portada. Ajá. La resolución es muy buena. Pero el color. Si está muy mal. No sé. Aquí si no. No sabría que ponerle. Un. Un 7. Un 8. No sé. Diría que están casi. Al mismo nivel. No. No podría dar una calificación. Entre estos dos. Obviamente VIP. Ni lo cuento. Este es. Esta ya es una reliquia. Ya. Ni. Lo debería de tener. ¿Estás seguro de que vale? Busca. Aparece a lo mejor en. No. Y lo vendes caro. No. Costaba 55 pesos. Desde el tiempo. La mitad. Como ya lo había mencionado. Así que. A mí se me hace una muy buena compra. No voy a decir. Elementos de la historia. Porque por si este video. Ya está bastante largo. Pero realmente. Es una historia que me gustó. Siento que es de las más elaboradas. Que tiene Tlam. Y con personajes. Bastantes carismáticos. Está muy buena. Solo. Lo único que puedo decir de ella. Es de que los primeros. Títulos. Suelen ser un poco sosos. Por eso dice. Que inicia como un shonen. Y después. Cambia un seinen. Por completo. Y se vuelve bastante densa. La historia. Muy. Muy cargada. De datos. Y elementos. En su tiempo. Llega a decir. Esta es una historia. Que te. Resuelve. Cinco dudas. Y te mete unas diez más. Y así. Hasta el final. Más aparte. Con su complemento. Que de hecho. Atlas. Tiene su comercial de Holic. Y Clover. Ah no es cierto. Yo hace rato. Aquí está el de Holic. Ya. De hecho aquí ya tiene todos los títulos. Que van. Van a sacar. Estos. Tanto el de Tsubasa. Como el de Holic. Están unidos. Entre paréntesis. Están relacionados. Más que nada. Y si. Hay un punto. En las historias. Que es. Preferible leer. Tanto. Tsubasa. Como Holic. Pero. Si tú no quieres leer Holic. O no quieres leer Tsubasa. Los puedes hacer. Y. Creo yo. Que los podrías entender. Muy bien. No sé. Yo los leí. Parejo. Así que no. No sabría decirles. Pero si. Realmente es muy interesante. Estas dos historias. Es la que inicia. Con todo este multiverso. Y como que. La que les da justificación. A ello. Muchos dirían. No es que empezó con Sakura. La verdad. No. Ya lo querían hacer. Pero con estos. Estos títulos. Fueron realmente. Con lo que hicieron. Su multiverso. Que no es nada comparable. Con los de Marvel. De hecho es muy raro. Su multiverso. Y muy interesante. De hecho. Pero. Ya hay. Cada quien. Sus gustos. ¿No? Y pues bueno. Lalo. Tú. Ajeno a esto. ¿Cuánto le darías? Sin tomar en cuenta la historia. Simplemente las ediciones. Comparando. Camite. Con versión japonesa. Teniendo la versión japonesa. Como estándar. Como estándar. O sea. No es que tenga un 10. Pero. Consideremoslo así. En este momento. Como el máximo. Yo le pondría un 9. A huevo. Igual. Sí. Lo único. Es el color. Solo eso. De hecho. Comparando con la versión de Norma. Sí. Se agradece. Las páginas a color. El color. Pero. Fuera de ahí. No me gusta. Yo creo que. Sí le pondría. En este caso. A este un. Si este tiene un 9. A este le pongo un 7. Y. Bueno. Le pondré la calificación. Más por compromiso. Para que David no llore. Si este tiene un 9. A este le pongo un. 5. Tal vez. Un 4. Un 6 por el esfuerzo. No. No. En su momento. Fue el único que trajo mangas en México. Bueno. Sí. Tal vez. Pero. Fue el precursor. Ya lo pasado. Pasado. No me interesa. Ah. Bueno. Espero no me demande por derechos. Otra. Sí. Lo dejo con un 5. Así de sencillo. No puedo hacer comparación con esta edición especial. Porque ya es otra cosa. Todas reprueban. Sí. De hecho. Y ya si comparo Kamite contra Kamite. Yo mantendría. O sea. Realmente muchas gracias a Kamite. Por mantener el formato que tiene. Por la calidad que presenta. Y pues contra Panini. Y Panini sale perdiendo. Eso ni hablar. Pues ya sin nada más que comentar. Aquí nos despedimos con este video. Disculpen si quedó un poquito largo. Pero pues como ven. Teníamos mucho que comparar. Y de hecho. Me parece que tenemos más videos de ese tipo preparados. Nada más. Como ya habíamos dicho. En el de Asylum Boys. Vamos a esperar a que salgan las versiones aquí en México. Y si podemos. Completar. Digamos. Este. Con más formatos. Pues lo haremos. Para ese entonces. Así que esperen. Esta serie de videos que vamos a sacar. En este año. Va. Si les gustó el video. No olviden darle manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y pues redes personales. Que les voy a dejar también por ahí. Ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Damián Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye. Chau.